esta parte del país. Diferencias de hasta 453% en los créditos de consumo registró el último informe realizado por el CERNAC. Ante esta situación, la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados citó al presidente del Banco Central, José de Gregorio, para debatir con respecto al interés máximo convencional. Rodrigo Guerra nos cuenta más sobre este tema. Recorren diversas instituciones bancarias en busca de un crédito. La idea es conseguir condiciones convenientes que permitan salir del apuro económico y evitar el sobreendeudamiento. Uno ve solamente el interés y el momento de salvar el problema que uno tiene. Y en lo demás uno no se fija. Te pintan el cuento bien bonito, pero después te dicen tanta es la tasa de interés que te están cobrando. Le dicen el interés más bajo, pero al final el valor cuota es el que manda. Según el último informe publicado por el CERNAC, existen diferencias de hasta un 453% entre las entidades financieras para un crédito de consumo. De acuerdo a los especialistas, la tasa de interés es solo uno de los factores que influyen el valor de la cuota que deberán pagar los usuarios. Actualmente la tasa de interés fijada por los bancos varía entre un 0,85% y un 4,14% mensual, una cifra a la que también se le debe sumar algunas comisiones, además de los seguros. Cuando pide un crédito de consumo no solamente se fije en la cuota inicial, sino que también en la cuota final, total del crédito, sumando todas las cuotas hasta el final del periodo por el cual pidió el crédito. Ante esta situación, el presidente del Banco Central, José de Gregorio, será citado al Congreso durante la primera semana de mayo. Allí se iniciará el debate sobre el polémico interés máximo convencional. Para los expertos, reducir este factor no beneficiará a los consumidores. Eso va a significar en la práctica que sacamos a un montón de gente que no calificaría ahora para el crédito de los bancos. Y al final termina pidiendo crédito en el retail, que es bastante más caro. Las autoridades de gobierno también mostraron preocupación por este tema. Nosotros lo vamos a atacar a través de las medidas de las reformas MKB en que estimulemos la competencia en el mercado financiero. Por ahora no queda más que cotizar. Solo así se podrán obtener créditos más convenientes y que no nos sorprendan al momento de pagar. Rodrigo Guerra, CNN Chile.